Hoy a las 9. Llegó la noche de eliminación. 12 sentenciados dejarán todo en el escenario. Sentí un derroche espectacular. Gracias, gracias. Te felicito, has bajado la ruta, estás cantando lindo. Solo los 4 más votados por el público. Seguirán en la competencia. Para mí, del 1 al 10, 15. La Voz Perú. Yo volaría a cualquier país y pagaría cualquier precio para verte cantar en el escenario. Eres increíble. Por Frecuencia Latina. ¡Piense en grande!